quitar el set y no más le dejo el get entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en esta clase de movimientos? le vamos a decir grabar compra si él nos devuelve, si puede grabar la compra nos va a devolver el número de la compra en caso de que falle, si por algún motivo hay derrumbe y no pudo grabar la compra, entonces nos va a devolver ¿qué? nos va a devolver 0 y en la variable mensaje nos va a decir por qué fue que falló en la propiedad mensaje entonces, para poder grabar la compra necesito varios adaptadores ¿qué adaptadores necesito? un adaptador para la tabla compra entonces vamos a coger aquí de la tabla compra y vamos a decirle que vamos a crear aquí vamos a crear aquí de la clase compra table adapter control punto para que no se importe esto lo voy a llamar adapter compra y adapter compra es igual a new adapter a compra y tabla adapter también vamos a necesitar un adaptador de la tabla compra detalle pues cojo este adaptador y lo vamos a poner aquí en la tabla compra detalle vamos a decirle aquí adapter este lo vamos a llamar adapter compra detalle y va a ser igual a new y aquí le decimos compra detalle adapter y también necesitamos un adaptador para que nos actualice el inventario o sea que también vamos a necesitar un producto tabla adapter entonces cojo este otro adaptador y le decimos que la clase producto adapter vamos a decirle adapter adapter producto entonces tenemos tantos adaptadores aquí me faltó la palabra new tenemos tantos adaptadores como modificaciones en tablas necesitemos hacer listo empieza el procedimiento que es lo primero que tenemos que hacer actualizar un registro en la tabla tenemos que actualizar un registro en la tabla proveedor entonces en la tabla compra entonces lo primero que le decimos pero ese registro nos devuelve el código de la compra entonces creemos aquí una variable llamada id compra y id compra es igual a que le decimos adapter compra punto insert compra y cuando le digamos insert compra nos tiene dos parámetros el primer parámetro es el código del proveedor que ya no lo pasaron y el otro parámetro es la fecha pero la fecha vamos a tirarle la fecha del sistema o sea que le decimos daytime now ahora al hacer esto él nos está sacando un error ¿por qué? porque él nos devuelve un object entonces tenemos que decirle que esto nos devuelva un entero entonces de esa manera es que le estamos diciendo que la tabla compra ¿qué es lo que hace? le estamos diciendo que le estamos diciendo mándenos la compra y tínenlo para acá ahora entonces si él insertó el registro número uno entonces nos va a quedar la compra número uno cuando insertemos otra compra nos va a quedar la compra número dos la compra número tres la compra número cuatro etc. todos los consecutivos de compra ahora ¿qué tenemos que hacer? tenemos que recorrer esta tabla de mis detalles ¿cómo recorremos eso? lo podemos recorrer con un for each es decir for each y aquí le decimos por cada compra detalle aquí lo puedo llamar mi detalle en la colección mis detalles aquí ¿qué tenemos que hacer? por cada detalle que haya lo tenemos que insertar en la compra en la tabla compra detalle entonces le vamos a decir adapter compra detalle punto insert compra detalle ¿qué parámetros? necesitamos el código de la compra pero el código de la compra fue el que acabamos de obtener con el con el otro inserción después nos pide el ID del producto eso está en mi detalle mi detalle punto ID del producto después que sigue sigue luego la sigue luego la descripción entonces la descripción lo tenemos en mi detalle punto descripción después que sigue el precio el precio lo tenemos en mi detalle punto precio y después sigue la cantidad lo tenemos en mi detalle punto cantidad de esta manera ¿qué logramos hacer? por cada registro que obtengamos en la tabla por cada detalle de compra que haya estamos grabando el detalle de la compra ahora también tenemos que actualizar el inventario entonces vamos a decirle adapter producto punto hay un método que se llama Uday Stock entonces en el Uday Stock le decimos cantidad ¿dónde está la cantidad? en mi detalle punto cantidad y ¿dónde está el código del producto? en mi detalle punto ID del producto de esta manera ¿qué hacemos? al grabar la compra no solamente estamos insertando un registro por cada compra sino que también estamos actualizando el inventario de la compra al final le decimos return ID compra al decir ID compra ahí ¿qué estamos haciendo? devolviendo el código de la compra y vamos a decirle como no hubo problema vamos a decirle que la variable mensaje es igual a ok ¿sí o qué? bueno ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ya después de que digamos grabar compra vamos a probarlo es decir cuando lleguemos aquí a la tabla vamos a decirle aquí movimientos perdón aquí porque esto no me está canchilando vamos a decirle mi detalle es igual a movimientos y esto hay que decirle control punto epa ¿por qué no me está reconociendo la clase de movimientos? espérate miremos aquí una cosa algo me faltó aquí en movimientos es public public static grabar compra public movimientos ahí está ¿qué me faltó? public static stream public static grabar compra ahí lo tengo espera que no me está reconociendo esto vamos a ver ¿por qué será? la compra pero esta no es me perdí estoy aquí esto tampoco compra detalle compra detalle compras ah no esta clase compra detalle aquí me quedó una clase mal generada eliminemos esto y ahora sí cuando le diga grabar compra le vamos a decir movimientos control punto epa no me está reconociendo la clase movimientos espérate esto está aquí dentro de cat yo que le pasa cat punto la clase movimientos ahora sí quitemos este cat control punto epa vamos a decirle aquí está using cat vamos a decirle aquí más bien a mano porque hay veces hay veces falla listo using cat ahí sí le decimos movimientos punto epa no entiendo aquí una cosa aquí tengo la clase movimientos la clase movimientos public class no veo por qué no me deja estoy cometiendo un error y no he descubierto qué es movimientos control punto generar propiedad movimientos en web movimientos a ver estamos aquí en la clase movimientos vamos a ver esto es de la clase cat punto movimientos punto grabar compra ah ya sé ya sé lo que pasa es que como aquí hay otra cosa que llama movimientos por eso es que no me la deja así démosle el nombre largo para que nos deje grabar compra y cuando le damos grabar compra que le mandamos el código del proveedor y le pasamos mis detalles entonces él se va a grabar la compra si la puede grabar entonces le vamos a decir aquí si le vamos a decir aquí if compra si hay de compra es diferente de cero si hay de compra es diferente de cero a ver si hay de compra es igual a cero significa que hubo algún problema entonces el mensaje lo vamos a decir a mensaje label en su propiedad test hágalo igual a cat movimientos en su propiedad mensaje listo y retunde acá y en caso de que si lo haya podido hacer en caso de que si haya podido haber hecho la compra entonces simplemente a mensaje label en su propiedad test le vamos a decir stream.format vamos a marcarle la compra y vamos a decirle que compra fue registrada con éxito y esa compra es el ID compra ahora después de que grabemos la compra que tenemos que hacer preparar el sistema para que grave la otra compra como así que preparar el sistema para que grave la otra compra le vamos a decir que a proveedor drawdownlows en su propiedad selected index hágalo igual a cero vamos a decirle que mis detalles vamos a decirle mis detalles punto hay un método que llama clear que lo que hace es que simplemente elimina todo eso esto no es producto sino proveedor vamos a decirle que el proveedor es igual a cero y mis detalles clear y simplemente le vamos a decir que a proveedor vamos a darle la propiedad de focos y en ese momento señores se supone que hemos actualizado una compra miremos como están las tablas acá para garantizar esto entonces si miramos aquí tenemos la tabla compra compra entonces compra y compra detalles están en blanco vea que el stock de la Coca-Cola son 300 entonces vamos a comprar más Coca-Cola a ver si nos aumenta el stock entonces vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha aquí en compras vamos a decirle ver en el Internet Explorer y vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha entonces aquí le vamos a decir vamos a agregar un producto Balaka Balaka dijimos que eran 3.400 compremos 24 vamos a comprar de la Coca-Cola que son a 900 pesos compremos 150 y vamos a decirle que correa para hacer pesas son a 38.000 y vamos a comprarnos otras 24 si le decimos aquí agregar ahí está todo si le decimos grabar compra pues nos dice que seleccione un proveedor y esto compremos a insumos la 33 cuando le decimos grabar compra ah bueno él aquí todavía está diciendo seleccione un proveedor o sea que tenemos mal hecha la validación la validación está mal hecha porque aquí le estamos diciendo es producto y no es producto sino proveedor aquí tengo mal la validación aquí es proveedor va de nuevo entonces aquí le vamos a decir seleccionamos un proveedor Balaka 38.000 siempre me pierdo el 38.000 vamos a comprar 24 ahora cojamos la con cola compremos a un costo de 900 compremos 150 y por último esta que dice correa para hacer pesas a la Balaka no es 38.000 bueno no importa y vamos a poner correa para hacer pesas esta es la que es a 38.000 compremos 24 agregar entonces luego de que agregamos todos estos productos ya le decimos grabar compra y aquí está sacando un error porque dice que hay una restricción con la tabla con la columna proveedor vamos a mirar aquí que nos pasó algo hice mal aquí cuando le dijimos grabar compra momento de decirla grabar compra es que mira que volvimos a coger el producto proveedor como las dos empiezan por proveedor select dream listo bendito producto si me dio garrote va de nuevo compras ver en el internet explorer ahora sí proveedor insumo la 33 productos balaca costo 3.500 cantidad 24 ahí se fue producto coca cola costo 900 cantidad 150 agregar y correa para hacer pesas costo 38.000 cantidad pongámosle 36 agregar listo ahí tenemos nuestra compra al momento de decirle grabar compra él dice compra 2 fue registrada con éxito si miramos en las tablas venga miremos como nos quedaron las tablas ahí nos quedó ya nos quedó la compra registrada al proveedor 2 con la fecha y la hora de hoy aquí nos aparecen las cantidades y si observan el inventario de la cola hola